Con Terejo, en Orsay, te mostramos cómo se vive desde adentro la final por el ascenso a la B Nacional. Ven y acompáñame. ¿Algo que te gustaría decir a los hinches de Sarmiento? Que hoy ganamos, por lo menos dos haciendas. ¿Y qué daría hoy por qué haciendas? Todo, todo, todo por centrar. Maldá clase, escapame, me doy un pingo. ¿Qué daría hoy por el ascenso central? La vida, dejamos la casa, el laburo, todo, no importa. ¿Y a lo que le gustaría decir a los hinches de Sarmiento? Que son los putos. ¿Saben por qué estás acá? Porque pagá, por ayudín, puto, porque pagá. A nosotros mérito puro, mérito puro, ustedes ayudín, no hay otra. Esto, ¿no ves? Lo vas a soñar, Gil. Seguiste echando, puto. Seguiste echando, perrino, mirá. En las canchas nuestras te echaste perrino para pedir los puntos. ¿Qué daría hoy por ascender a la hacienda? Me daría a todos. ¿Qué te gustaría decirle a los hinchas de Sarmiento? Que son unos comeprimas. ¿Qué daría hoy por ascender? Amigo, le vendo mi alma al diablo. Te juro por Dios. ¡Aquí, le vendo mi alma al diablo! ¡Aquí, le vendo mi alma! ¡Aquí, le vendo mi alma! ¡Aquí, le vendo mi alma! Un ambiente muy, muy cálido en la final por el ascenso a la B Nacional. Las hinchadas están muy picantes. 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Cali! ¡Vamos, Cali! ¡Chao grande, Cali! ¡Gracias! ¡Vamos Cali! ¡Vamos Cali! ¡Eso tiene huevos! ¡Vamos Cali! ¡Vamos! ¡Vamos Cali! 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 ¡Bien, Nico! ¡Bien! ¡Voy! ¡Bien, papá! ¡Bien! ¡Bien, papá! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Estamos acá con Pelito Sal, el 3! ¿Te animo a prometer a donde se ascienden? Dale! Te veo la cancha de rodillas Pero me dijo que hace la cancha de rodillas ¡Lo puede acompañar! ¡Bámosle 2! La promesa, te pelamos Me tenés que hacer la cancha de rodillas Listo Sacha, ¿qué significa esto para vos? Algo muy lindo Muy lindo, impresionante Sabemos lo importante que fue todo esto Y que va a ser Así que hay que disfrutar El ascenso con el club de tu vida Ahora, ¿cómo lo festejan? ¿Hay premio o no? Hay que festejar, hay que disfrutar Y disfrutar con toda la gente que es algo muy lindo ¡Los, los, los, los! ¡Los, los, los! ¡Los, los, los! ¡Los, los, los! ¿Qué es eso para vos? ¿Cuánto ha sido más? Una locura, hay que disfrutar No pasa seguido y la verdad que disfrutaron con este club Que me había tocado ascender en cancha de dedo Y hoy por hoy disfrutaron juntos ahí Y nos valimos con la cuta ¿Me tenía que matar para salir? No, no, salimos con la cuta ¡Los, los, los! LOS, LOS ¡Los, los, los! ¡Los, los, los! ¡Los, los, los! ¡Los, los! ¡Los, los! ¡Los, los, los! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!